Cambio dolor por libertad, cambio unidad por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte igual lo que no hay de cantar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte igual Juraría que no sé bien lo que quiero, pensé que moriría si me queda en la vida Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad Algo es tarde pero así me estoy sintiendo, y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos, y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad, cambio unidad por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte igual lo que no hay de cantar Cambio dolor por libertad, cambio unidad por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte igual lo que no hay de cantar